Gravity con Love or Die consigue su segundo win en el Music Bank. Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más. Espectacular programa que tuvimos del Music Show o programa musical coreano Music Bank transmitido este día viernes 8 de marzo del año 2024 y transmitido hace apenas unas horas. Y es que después de desfilar en el programa los mejores actos de K-Pop que tenemos en estos momentos al finalizar se dieron a conocer las canciones nominadas para ganar esta emisión del Music Bank las cuales eran las siguientes. De Serafín con Easy y Gravity con Love or Die. Como podemos observar las nominaciones para ganar esta emisión del programa estaban ¡Uf que vamos! De esta manera los chicos de Gravity con Love or Die se colocan en la posición número 1 del programa al obtener 7.432 puntos y dejándole a Serafín con Easy en la posición 2 con 5.033 puntos. Es así que con esta victoria Gravity con Love or Die logra su segundo win en el Music Show y lograron también su segundo win en lo que va de esta semana. También con esta victoria Gravity consigue su win número 5 en el Music Show y siendo precisamente el Music Bank en el que Gravity logra su primera victoria el día de hoy en este conteo musical. Si analizamos la lista semanal del Music Show encontramos que con este win Gravity con Love or Die es el tercer acto de K-Pop que ha logrado una victoria en los programas musicales coreanos de esta semana. Es verdad que Gravity con Love or Die es un temazo que me encanta pero mi tema favorito para ganar esta emisión del Music Bank era sin lugar a duras de Serafín con Easy. Pero para ti, ¿te gustó esta victoria de Gravity con Love or Die en el Music Bank transmitido el día de hoy? Me gustaría saber tu opinión y que lo comentaras aquí abajo. Si el video te gustó dale like, suscríbete y comparte. Les habla de Okcoin Master y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.